Hola. En este tutorial, le mostraré cómo crear objetos primitivos. Antes de empezar, usted debe tener un conocimiento previo acerca de las generalidades de 3D, métodos de renderización y cómo navegar por la escena. Para esto, usted puede revisar mis otros tutoriales en la página web www.macrotutorials.com. Los objetos primitivos son los objetos más simples, como cajas, esferas, pirámides, etc. Crear estos objetos en 3D Studio Max es muy simple. Empecemos con la caja. Para crear estos objetos, usted puede usar el panel de comando, en la pestaña de Create. En la sección de Standard Primitives, usted encuentra estas opciones. Estos son los diferentes objetos primitivos, que usted fácilmente puede crear. Para crear una caja, haga clic izquierdo en el botón Box. Note, que el puntero del mouse se convierte en una cruz. Ahora, haga clic en cualquier lugar en la escena y sosténgalo, mientras mueve el puntero del mouse. Esto crea la base de la caja. Suelte el botón izquierdo del mouse, y muévalo hacia arriba. O hacia abajo. Esto cambia la altura de la caja. Para finalizar, otro clic izquierdo. La caja está lista. Pero el puntero del mouse aún es una cruz, esto es porque usted puede seguir creando otras cajas si lo desea, solo haga lo mismo. Clic en algún lugar. Sosténgalo, mientras mueve el mouse a la esquina opuesta y suelte el botón del mouse. Eleve la caja, moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Y clic, para terminar. Si usted no desea crear más cajas, usted solo tiene que hacer clic derecho en cualquier lugar de la escena. Así. También podemos usar el menú Create en la barra de menú. Aquí. Y aparece esta lista. En Standard Primitives, usted puede encontrar las mismas opciones que en la sección de Standard Primitives en la pestaña de Create del panel de comando, logé. Entonces, usted puede hacer clic en Box. Y de la misma manera que le mostré, se puede crear otra caja. Si le importan las medidas, usted puede cambiarlas a través de la pestaña de Modify en el panel de comando. Entonces, seleccione la caja que usted desea ajustar, y... Seleccione la pestaña de Modify en el panel de comando. Para establecer las medidas. Doble clic en Largo, y escriba en el teclado la nueva medida. Y doble clic en Ancho, y escriba en el teclado, 30 por ejemplo. Y de la misma forma en Altura, doble clic, y usando estas flechas. Haga clic y sosténgalo, y mueva hacia arriba para incrementar el valor o hacia abajo para reducirlo, y está listo. Debajo de esto, aparece la sección de segmentos, esto sirve para dividir la geometría de los objetos. Esto es muy útil cuando usted está modelando objetos complejos, porque los objetos primitivos son el punto de partida para objetos más complejos. Entonces, usted puede dividir esta caja con un simple clic, aquí. Ahora la caja tiene dos segmentos a lo largo. Usted puede dividir el ancho. Y la altura. Ahora, usted puede crear tantos segmentos como usted quiera. Aquí aparece el nombre del objeto, y usted puede cambiarlo. Doble clic aquí, y escriba en el teclado un nombre nuevo. También puede cambiar el color del objeto. Clic aquí. Y, aparece esta ventana, en esta ventana usted encuentra 64 colores de la paleta de 3D Studio Max. O 240 posibilidades de la paleta de AutoCAD, también, puede seleccionar colores personalizados. Seleccione una casilla vacía en la barra de colores personalizados y, haciendo clic en Add Custom Color, usted puede seleccionar y ajustar un color personalizado. O escoger uno de la escena actual usando la herramienta de gotero, clic aquí y clic en la ventana sobre el objeto que tiene el color que desea. Una vez usted encuentre el color, haga clic en Add Color. Y con la casilla seleccionada para su color, clic en OK. Ahora el objeto tiene otro color. Recuerde, este es el color de la geometría del objeto, pero este puede cambiar aplicando texturas o materiales a su objeto. Estas dos últimas opciones sirven para esto, es decir, los materiales. Ahora, veamos otro objeto. Pero primero, podemos limpiar la escena, solo tiene que seleccionar el objeto u objetos, y en el teclado. Presione la tecla de lo suprimir. Y otra vez, con estos objetos. De nuevo, seleccione la pestaña de Create en el panel de comando. Haga clic en Esfera. Clic en cualquier lugar en la escena y sosténgalo mientras mueve el puntero del mouse. Así. Es muy simple, solo clic sosteniéndolo. Y suelte el botón izquierdo del mouse. Y la esfera está lista, usted puede seguir haciendo a otras o hacer clic derecho para finalizar el proceso de creación. Como la esfera ya está seleccionada, seleccione la pestaña de Modify. Para la esfera, usted solo puede establecer el radio y el número de segmentos. Usted puede editar el radio. O el número de segmentos, recuerde que no existen formas redondas en 3D, esta esfera luce redonda porque tiene muchos polígonos. Debido a que tiene muchos segmentos. Con un pequeño número de segmentos, la esfera no luce redonda. Pero, con un gran número de segmentos, luce mejor. Deshabilitando la opción de Smooth, luce menos suave. Entonces, Smooth de nuevo. Hemisphir. Este valor es para recortar la esfera de manera vertical. 0, 5, significa que usted solo tiene media esfera. Como un domo. Y usted puede ajustar esto a un valor entre 0 y 1. Y, si usted habilita la opción de Slice. Usted puede recortar la esfera de la manera horizontal. Usted puede establecer dos valores. Desde y hasta. Si incrementa el valor de Slice 2, la esfera se abre. Este valor está en grados, y 90 grados es un cuarto de la esfera. Los 0 grados, están alineados con el eje Y. Seleccione esta otra esfera. Como puede ver, el pivote está en el medio. Si usted habilita esta opción, la opción de Base to Pivot. El pivote cambia la posición y ahora está en la base de la esfera, y la levanta, lo ve. Ahora el cilindro. En la pestaña de Create, haga clic en Cilindro. Clic en la escena y sosténgalo. Mueva el mouse para incrementar el radio de la base, y suelte el botón del mouse. Y mueva hacia arriba o hacia abajo para establecer la altura. Otro clic, y está listo. Clic derecho para terminar. En la pestaña de Modify. Usted puede establecer la altura y el radio. Y definir, cuántos segmentos tiene en la altura y en la tapa. El número de lados, determina la forma redonda del cilindro. Si tiene un número pequeño, el cilindro luce cuadrado. Y con más lados. Luce más redondo. La opción es muy te ayuda a incrementar el efecto de redondez. Como con la esfera, usted puede usar el Slice. Ahora el Torus. Clic en Torus, y clic en la escena y sosténgalo, mientras mueve el mouse. Esto crea el radio externo. Ahora suelte el botón izquierdo del mouse, y mueva el mouse para crear el radio interno. Así. Y de nuevo clic y está listo. Y haga clic derecho para terminar el proceso de creación. El Torus en como una dona. En la pestaña de Modify. Usted puede establecer los valores para ambos radios. Y, cambiar el grado de rotación. Así. Y, torcerlo. Este efecto es muy interesante, ve. En este objeto los segmentos son las divisiones en el sentido vertical. Y los lados son la división en el sentido horizontal. Para obtener una forma redondeada, usted tiene que incrementar ambos. También, usted tiene más opciones para el suavizado. Como ningún suavizado. Solo en los lados. Solo los segmentos. O todo. Y usted puede usar el Slice en la dona, también. La tetera. Haga clic en Tipot, y clic en la escena y sosténgalo, mientras mueve el mouse. Suelte el mouse. Y está listo. En la pestaña de Modify. Usted puede establecer solo el radio y el número de segmentos. Y cuáles partes de la tetera, mostrar. El cono. Clique en Con. Y clic en la escena y sosténgalo, mientras mueve el mouse para crear la base del cono. Y suelte el mouse. Ahora muévalo hacia arriba o hacia abajo. Y otra vez clic. Mueva el mouse, y usted puede cerrarlo completamente. O parcialmente. Esta vez, completamente. Usted puede modificar el radio de la base. El radio de la parte superior. La altura. El número de segmentos de altura. El número de segmentos de la tapa. Y el número de lados. Y usted puede usar el Slice, también. La geosfera. Haga clic en Geosphere, y. Clic en la escena y sosténgalo, mientras mueve el mouse. Y suelte el botón izquierdo del mouse. Y está listo. Clic derecho para finalizar, y. Como puede ver, esta es similar a la esfera, pero la forma como está construida es diferente. La esfera está formada por líneas verticales y horizontales. Pero la geosfera está formada por triángulos. En Modify, usted puede establecer el radio, los segmentos y si la geometría para la geosfera es un tetraedro o un octedro o un icosaedro. Y usted puede mover el pivote de la base de la esfera habilitando Base to Pivot. También, usted puede habilitar la hemisfera, pero solo para media esfera. El tubo. Es como el cilindro para construirlo. Primero usted crea el radio exterior. Y ahora el radio interno. Entonces la altura, y está listo. Y en la pestaña de Modify, usted puede establecer ambos radios, la altura, los segmentos a lo alto. Los segmentos en la tapa. El número de lados. Y también puede usar el slice. La pirámide. Solo cree la base de la pirámide. Y entonces la altura. Y usted puede modificar el ancho, la profundidad y la altura. Y el número de segmentos en esta. El plano. Solo haga clic y sosténgalo mientras mueve el mouse, y suelte el botón del mouse para finalizar. Usted puede modificar el largo y el ancho. Y el número de segmentos en este.